En el 2015 se creó en Camagüey la única cátedra multidisciplinaria de oclusión del país. Desde entonces, realizar este taller nacional favorece el intercambio de saberes estomatológicos y de otras especialidades médicas en torno a cómo dar solución a los problemas con la alineación de los dientes y sus consecuencias, por ejemplo, en los procesos digestivos y los desequilibrios en la postura corporal. Nuestro objetivo es seguir fomentando ese sueño y tratando de aunar a todos aquellos profesionales de la estomatología interesados en el estudio de la oclusión para que este tema sea estudiado de una forma uniforme, bajo una misma línea en todo el país. Cursos pre y post-eventos sobre ortodoncia, periodoncia y quistes dentígenos, así como conferencias relacionadas con los implantes, las células madres o la hipertensión arterial y la salud bucal, conformaron el programa del taller. Se ha encontrado una unión asertiva entre las especialidades médicas y las que no son médicas, porque la esencia es la multidisciplina, la interdisciplina y la transdisciplina. Y en segundo lugar, haber logrado acreditar dos especialidades de estomatología, como las primeras del país, ortodoncia y prótesis estomatológica, dentro de las ciencias estomatológicas, también centrando el vínculo con otras provincias a través de la cátedra multidisciplinaria de oclusión. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Cubovisión Internacional.